CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNIA POR MICHAEL PEARL CAPÍTULO 7 EL SEÑOR ESTABLE QUINTA PARTE LAS CINCO ACCIONES DEL HOMBRE ESTABLE CONTAR, ACTUAR, ENSEÑAR, HABLAR, ELEGIR OBJETIVOS CONTAR CUÉNTELE A SU ESPOSA LO QUE ESTÁ PASANDO POR SU MENTE, DÍA Y NOCHE ACTUAR, TOME ACCIÓN, INCLUSO SI NO LE INTERESA COMO VAN A RESULTAR LAS COSAS ESTÉ PENDIENTE DE TODO LO QUE ESTÉ PASANDO EN SU FAMILIA Y ACTÚE COMO UN GERENTE ENSEÑAR, ENSEÑELE A SU ESPOSA A SER PRODUTIVA Y ÚTIL EN SU LABOR COMO AYUDA IDÓNIA HABLAR, HABLE CON ELLA COMO SI FUERA UN COLEGA O UN COMPAÑERO DE TRABAJO EXPLÍQUELE SUS METAS Y DEMUÉSTRLE QUE ES UNA GRAN AYUDA AL MOMENTO DE LOGRAR QUE SUS SU SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD, HABLE CON ELLA SOBRE TODO LO QUE USTED HA LOGRADO Y CUÉNTELE CUÁLES SON SUS OBJETIVOS COMO CABEZA DE LA FAMILIA ELEGIR, ELIJA OBJETIVOS CLAVES EN LA VIDA, EL SIGNIFICADO EN EL DICCIONARIO DE LA PALABRA OBJETIVO ES META QUE SE PRETENDE ALCANZAR, ENFOQUESE EN UNA META Y ALCÁNCELA SU DEBER, SALGASE DE SU ZONA DE CONFORT Y ASUMA EL LIDERAZGO DE SU FAMILIA NO OLVIDE QUE LA VIDA DE VARIAS PERSONAS ESTÁ SIENDO AFECTADA POR SUS ACCIONES O POR LA FALTA DE LAS MISMAS PUNTOS SUGERIDOS PARA REFLECCIONAR DE LOS TRES TIPOS DE HOMBRE, USTED, SEÑOR ESTABLE, ES EL MÁS QUERIDO DE TODOS AL SER UN VARÓN ESTABLE SACERDOTAL, USTED TRAE CONFORT A AQUELLOS QUE NECESITAN TRANQUILIDAD PARECE SABER LO QUE CADA PERSONA NECESITA EN TIEMPOS DE DOLOR SU PRESENCIA TRANQUILA Y CALLADA TRAE PAS USTED NO ES LÍDER Y NO VA A PROSPERAR SI ES LLEVADO A LA POSICIÓN DEL HOMBRE DOMINANTE POR LO TANTO BUSQUE AQUELLAS ÁREAS QUE SON MÁS CONSISTENTES CON SU NATURALEZA Y ESTÉ LISTO A DIRIGIR SI LA SITUACIÓN LO REQUIERE USTED NO ESTÁ DESTINADO A LIDERAR FUERA DE LA FAMILIA, PERO SÍ PUEDE APOYAR NO PREMITA QUE SU ESPOSA LO OBLIGUE A ESTAR EN UNA POSICIÓN DOMINANTE CONOZCA SUS FORTALZAS Y TRABAJE EN SUS DEBILIDADES PERO NO ESCOJA UN RUMBO CONTRARIO A SU NATURALEZA COMO HOMBRE ESTABLE SACERDOTAL UNA DE LAS CUALIDADES PRINCIPALES ES NO ENFOCARSE EN LAS COSAS DE UNA FORMA MUY GENERAL NI TAMPOCO MIRARLAS A TRAVÉS DE UN MICROSCOPIO BUSCANDO DETALLES USTED RESPETA AMBAS PERFECTIVAS USTED ES EL PEGAMENTO QUE LOGRA QUE EL VISIONARIO Y EL DOMINANTE SEAN CAPACES DE FUNCIONAR COMO UN EQUIPO YA QUE SIN SU EQUILIBRIO HABRÍA TENCIÓN ENTRE ELLOS SI LIDERA A SU ESPOSA JUNTOS TRAERÁN EQUILIBRIO A MUCHAS PERSONAS SERÁN ESENCIALES PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN, IGLESIA O COMUNIDAD CUANDO SEA NECESARIO DEBERÁ SALIR DE SU ZONA DE CONFORT Y DIRIGIR A SU ESPOSA PARA EVITAR QUE ELA SE CONVIERTA EN UN PROBLEMA PARA LOS DEMÁS Usted, MI QUERIDO HERMANO, DEBE BAJARSE DE SU SILLA RECLINABLE Y PONER SU CASA EN ORDEN CRISIS EMOCIONALES DE LAS MUJERES Señor Burke, quisiera contribuir a su libro para hombres con la siguiente frase Lo que un hombre debe hacer y lo que no Estoy segura que usted ha notado que las mujeres somos criadas muy emocionales Algunas veces las hormonas alocadas o las emociones muy altas como el nacimiento de un bebé o la llegada de nuestro periodo sacan lo mejor o incluso lo peor de nosotras Esto no debería ser así, pero somos humanas Y algunas veces dichos comportamientos no se pueden evitar Cuando ocurran dichas situaciones, mi deseo para todos los hombres casados es que comprendan los siguientes puntos Su esposa está teniendo un momento, por lo tanto, no la tome en serio Retírese de la habitación por media hora, esto puede ayudar Comprele chocolates y asegúrese de darle un abrazo Luego, supere aquel momento y deje que ella también lo supere Esto no es una ley, solo son algunos datos interesantes sobre cómo tratar a una mujer emocional Con esperanza en Cristo, Amy Otras sugerencias de las damas Un hombre necesita entender en qué momento Exija cosas que normalmente no haría Cuando esto ocurra, su esposo no debe decirle qué está bien o qué está mal Él solo debe darle tiempo para que ordene sus pensamientos Algunas veces, una mujer puede sentirse realmente alterada por sus emociones Ese no es un buen momento para tratar de calmarla Ya que es algo que las hace sentir peor Lo mejor es dejar que se desahogue Llorando y sacando lo que tiene en su corazón No se moleste con ella por eso Cuando su esposa esté molesta y alborotada Cuando ella llore o tenga un humor cambiante Demuéstrele su amor dándole un abrazo No le diga a su esposa que ella se siente emocionalmente vulnerable debido al periodo Eso solo empeorará las cosas